El Tren Maya contará con sistemas de radiocomunicación basado en red CETRA. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur eligió a la empresa Teltronic para que suministre todo el sistema de radiocomunicación que se utilizará en el gran proyecto del Tren Maya. Teltronic es líder mundial en el diseño, fabricación y despliegue de equipos y sistemas de comunicación. Esta empresa se ubica en España. El Tren Maya contará con la tecnología de radiocomunicación basada en una red CETRA, la cual garantiza que esta obra emblemática del sexenio pueda operar con el sistema más seguro diseñado para garantizar la comunicación en todo momento y en cualquier punto de su trazado. El Tren Maya tendrá una gran cantidad de pasos a nivel. Esto es un gran reto para evitar que se genere una situación de emergencia. La capacidad de los sistemas de comunicación pueden hacer la diferencia y TETRA es el sistema que mejor opera en estas condiciones. Fue lo que dijo Mauricio Morales, director de la empresa Teltronic México. El director de transporte de la empresa Teltronic explicó que en el caso del Tren Maya, la decisión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur de integrar el sistema TETRA para la comunicación no solo fue acertada porque genera economías presupuestales, sino que resulta la más idónea para el proyecto. Esto es el sistema con menos latencia, es decir, que se conecta más rápido, en menos de 300 milisegundos, con alta redundancia y seguridad, además el roaming que le transfiere un 100% de conectividad. Esto beneficia a los pasajeros y al entorno, lo que lo hace un tren muy seguro. En términos de economía presupuestal, el directivo de la empresa Teltronic reveló que la decisión de Fonatur generó ahorros estimados del 35% a 50% en el costo que otros sistemas hubiera tenido. Lo anterior se traduce en ahorros de entre 300 y 400 millones de pesos para el gobierno federal. En comparación con tecnologías como la P25, el costo se hubiera disparado entre 800 a 1.000 millones de pesos, por una plataforma que fácilmente puede perder la comunicación bajo las condiciones de operación que se proyecta para el Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur atendió las exigencias ferroviarias del proyecto y los estándares recomendados por las consultorías internacionales, al inclinarse por un sistema tetra. Desatendió las exigencias de otros organismos que querían implementar un sistema menos confiable como el P25, que no eran el idóneo ni el óptimo para un sistema de transporte. Los beneficios del sistema tetra en el trazo del Tren Maya destacan frente a otras plataformas tecnológicas, pues además de garantizar la comunicación permanente, tren a tren y tren a estaciones también permitirá a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional integrarse para el resguardo de esta infraestructura de interés nacional. Además del metro de la Ciudad de México, uno de los sistemas de transporte más grande del mundo, con casi 5 millones de pasajeros transportados diariamente, todos los sistemas ferroviarios en México utilizan el sistema tetra. En este gran proyecto del Tren Maya, una obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, se está equipando con equipos de última tecnología, para ofrecer un servicio de calidad a los turistas nacionales e internacionales. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo, un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo, un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. Cinco estados, cinco identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas, fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. ¡Gracias!